En este vídeo vamos a ver de forma rápida y fácil cómo podemos hacer un fotomontaje básico. Para realizar este trabajo vamos a usar las herramientas fundamentales de Photoshop y sus recursos más habituales. Este videotutorial está dirigido sobre todo a aquellas personas que se inician en el mundo del Photoshop. Para hacer este ejercicio he tenido la colaboración totalmente altruista de un joven bético que nos ha prestado su rostro. A este chico le hemos hecho un par de fotografías en distintas posiciones y son las que vamos a trabajar. Para empezar, empezamos cargando nuestras imágenes. Para ello nos vamos a archivo, secuencia de comando, cargar archivo en pila. Y vamos a buscar en nuestro PC, en nuestro ordenador, donde están las imágenes. Nos vamos aquí y aquí las tenemos. F-Tico 1 y F-Tico 2. Con la tecla control la seleccionamos las dos, el botón clic. Y le vamos a decir al programa que estas capas las alineé. Porque en el momento de las tomas, el modelo, que no es muy experto que digamos, en la segunda fotografía se desplazó, se movió un poquito. Pero bueno, con esto la centramos y son imágenes útiles. Vamos a OK. Y ahora el programa hace su trabajo. Aquí tenemos a este guapísimo Bético, joven, simpático, buena persona. Ahí está buscando el programa alineando. Básicamente lo hace en función de los ojos. Alinea los ojos. Y sobre ese trabajo hace el resto del resultado. Aquí lo tenemos ya. Aquí tenemos la primera imagen, le dijimos que gritara gol. Y la segunda, que a la vez que gritara gol, se tapara la mano. La boca, perdón. Y aquí lo tenemos. Boca abierta, boca cerrada. Y sobre aquí vamos a hacer nuestro trabajo. Bueno, pues para empezar, vamos a empezar por la capa Bético 1. Una de las cosas fundamentales de Botoxchor es hacer una extracción. Una extracción decente, ¿no? Una extracción que sea convincente. Existen muchos métodos. Pero yo recomiendo básicamente el que yo utilizo, ¿no? Que es utilizar simultáneamente o combinando herramientas, ¿no? En principio lo que hago siempre es coger la herramienta borrador de fondo para extraer el pelo. El pelo es lo más problemático a la hora de una extracción, ¿no? No vamos a hacer una extracción perfecta, pero sí vamos a realizar un trabajo decente. Bueno, pues para ello, manteniendo en esta herramienta este atributo, que este atributo consiste en que a la vez que yo voy desplazando, va midiendo sobre la cruz y, una vez que le demos la tolerancia, irá borrando todos los colores que se asemejen a donde mide. En principio, como el fondo es marrón y el pelo es castaño, puede haber cierta similitud. Entonces tengo que utilizar una tolerancia baja. Y voy a empezar por aquí, por la oreja. Voy a empezar haciendo distintos clics. Mejor, porque si lo hago todo de corrido, si me equivoco o sale algo inesperado, como por ejemplo esto, tendría que ir al principio, ¿no? Pues nada, voy haciendo clics y voy extrayendo, borrando el fondo de la parte más complicada del trabajo, ¿no? Me acerco un poco con la treca ALT y la rueda de ratón. Este es algo también básico. Vamos aquí. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Y, por ejemplo, llegamos hasta aquí. Vale. Ahora lo que hago es cambiar de herramienta. Un toque por aquí. Cambio de herramienta y elijo la herramienta de selección rápida. Para hacer esto, el zoom es otra de las cosas fundamentales para poder desplazarte por tu espacio de trabajo de forma rápida. Esto se hace manteniendo pulsada la tecla ALT y rueda de ratón alante y atrás. Y una vez que tengamos la imagen muy cerca, si queremos desplazarnos dentro de ella, utilizando la barra espaciadora, la mantenemos pulsada, nos aparece la manita, la agarramos con el botón clic izquierdo y ya nos vamos desplazando, ¿no? Pues nada. Como decía, ahora vamos a elegir nuestra herramienta de selección rápida y vamos a elegir el resto de la figura. Ahora, estoy añadiendo selección con la tecla, con el botón izquierdo y el ratón, desplazándolo con la figura. Aquí hay un contraste muy alto. Aquí podría también haber utilizado la herramienta anterior, pero bueno. El problema estaba en que entre el color de la cara y el color de la tabla, de la puerta de atrás, hay bastante similitud y ahí no nos hubiera dado un buen resultado. Pero bueno, ya seguimos con esta herramienta. ¿Vale? Para restar selección lo que hacemos es mantener la tecla pulsada ALT, se nos convierte en un signo menos y vamos a quitar esta parte de aquí. Añadimos la oreja completa. Esta también. La herramienta va lenta porque las fotos son de mucho tamaño y entonces pues tiene cierta dificultad a la hora de trabajar. Vamos a borrar aquí. Perdón. A restar selección. Aquí también. Por aquí. Por aquí un poquitín. Bueno, aquí otro poquitín abajo. Bueno, más o menos ir perfeccionando. Y ahora utilizo la máscara rápida para ver a simple vista si tengo algo atrás. Yo utilizo un color celeste, azul. Bueno, en principio es así. Y una vez que estoy aquí, vamos a perfeccionar el borde. Lo que hago normalmente es aplicar un radio inferior a 3. Un suavizado, poco. Esto habitualmente es lo que siempre hago para seleccionar. Y descontamino colores al 65, por ahí. Eso es para trabajar en los bordes. Una vez aquí, lo que hago es elegir la salida con una nueva capa. Y puso OK. Y este es el resultado. Si nos acercamos, la selección es más que aceptable. ¿No? Bueno, pues esto sería una de las primeras cosas que hay que hacer o que se debe hacer en Photoshop. Que es hacer una selección, una extracción o una eliminación de fondo. Bueno. Esta capa la vamos a pasar arriba. La cogemos con el dedo. Vamos a ver. Ahora. Ya la tenemos arriba. Las otras dos las tenemos en reserva para usarlas o no posteriormente. Ahora, la siguiente parte que vamos a hacer, otra cosa que vamos a hacer, es por ejemplo pintarle la cara con el escudo de su equipo a este jovencísimo y guapísimo Bético. Entonces, este ejercicio es bueno porque así vamos viendo lo que son los distintos modos de fusión. Vamos, se puede ver lo que es una máscara, lo que es un recorte de, en fin. Para ello, vamos a colocar en principio la imagen que queremos pintar en la cara. Para ello, nos vamos a archivo, colocar. Y dentro de nuestro espacio de trabajo voy a buscar en mi stop, donde tengo un montón de figuras, un escudo del beti. Un escudo completo. Por ejemplo, este de aquí. Colocar. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es con la tecla control T, vamos a transformarlo. Vamos a redimensionarlo. Con la tecla mayúscula pulsada y tirando de sus esquinitas, lo podemos hacer más pequeño sin que pierda la proporción. Y ahora, cogemos y lo giramos. Colocamos. Más o menos aquí. ¿Vale? Si queremos ver todo el... Es decir, me explico. Que se vean estas esquinas, lo que hacemos es darle a control 0. ¿Vale? Y así podremos tener una visión total de todo nuestro trabajo. Bueno, vamos a dejarlo en principio ahí. O quizás un poco más pequeño. Hasta aquí, por ejemplo. Y aquí vamos a trabajar. Venga, validamos. OK. Y de nuevo, para utilizar todo nuestro espacio de trabajo, control 0. Para verlo más grande. ¿Vale? Ya tenemos nuestro escudo. Y esto tenemos que plasmarlo. Este más en plana la tenemos que meter con el que te encoja el revivir en la cara de este betico. Pues lo que hacemos entonces es irnos a la capa betico. Y vamos a crear un mapa de desplazamiento. Esto es otro de los conceptos fundamentales y básicos de Photoshop. Para ello, nos vamos a ir más a esta capa. Duplicamos con control J. Y sobre la copia, nos vamos a imagen, ajuste, desaturar. Desaturar es convertir en blanco y negro. ¿Vale? En toro de gris. Y esto lo vamos a guardar. Archivo. Guardar como. Y hay que guardarlo con el nombre de mapa, por ejemplo, y en formato PSD. En formato nativo de Photoshop. A esto recurrimos ahora en un momentito. Guardar. ¿Vale? Hacemos invisible. Bueno, pasamos esto para arriba en ese caso. Lo hacemos invisible y volvemos a nuestro escudo. Bueno, pues ahora vamos a aplicarle este mapa de desplazamiento. Nos vamos a filtro. Distorsionar. Desplazar. Valores 10 y 10. Esto no es... En fin, cada figura, cada imagen tiene su... Tendrá unos valores más óptimos. Estirar y repetir. Le damos a OK. Nos pide cuál es el mapa que vamos a utilizar. ¿Vale? Vamos a hacer esto más pequeñito. Para que veamos el resultado. Y elegimos este, que es el que hemos creado. Y al darle a abrir, nos fijamos. Y ya se ha transformado. Bueno. Eso por una parte. Y ahora, lo que tenemos que usar es el concepto de modos de fusión de las capas. ¿Vale? Los modos de fusión son la manera en que una capa interactúa con la que está por debajo. ¿Cómo interactúa el color? Cada tipo da un resultado en concreto. Por ejemplo, multiplicar. Es uno de los más socorridos. Y lo más fácil es que elimina los blancos. Y trama, elimina los negros de la capa superior. Bueno. Pues, para hacer este tipo de pinturas en la cara, hay una fórmula casi matemática. Que es utilizar tres capas. O tres mapas de desplazamiento. O triplicar el mapa de desplazamiento. Y ponerlo cada uno en un modo de fusión determinado. Y es lo que estoy haciendo ahora. Me voy a la capa vertical 1, copia 2. Que es el mapa de desplazamiento. Y lo duplico. Lo copio dos veces. Doy control J. Control J. Al primero, le pongo un modo de fusión de luz fuerte. Esto es algo que da un muy buen resultado para la mayoría de las imágenes. De las imágenes, perdón. Al segundo, le doy un modo de fusión multiplicado. Y al tercero, le doy un modo de fusión sobre exponer color. Pero, con una oposidad del 20%. Y aquí tenemos resultados. Si nos fijamos. Es un buen resultado. Lo que pasa, que estas tres capas. Estas tres fusiones. Están influyendo sobre el resto. De todo lo que tenemos abajo. Solo queremos que influya en lo que es la cara. En este espacio. Entonces, para ello lo que hacemos es una máscara de recorte. Otro concepto fundamental en Photoshop. Que consiste en que el programa nos da un resultado. En función de donde haya píxeles en ambas capas. Es decir, donde no haya píxeles comunes. Ahí no nos dará ningún resultado. Entonces, picamos las tres. Con control J. Para hacerlo todo a la vez. Y botón derecho. Donde está. Crear máscara de recorte. Y ya vemos como solo no se nos va a la cara. ¿Vale? Lo modo de fusión solo nos influye en la cara del chico. Bueno, en la cara no. Sino simplemente en lo que son el recorte de la imagen. Y ahora vemos para borrar toda esta parte exterior. Lo que hacemos es irnos a la capa vético 1. Con la tecla control pulsada. Picamos suable a miniatura. Y hacemos la selección de este vético. Y ahora nos vamos al escudo. A esta capa que hemos creado. Y creamos una máscara. En este momento ya nos quita todo lo que nos sobre. Para el resto de cosas que nos sobran. Como sería la boca y los ojos y el pelo. Simplemente nos bastaría con, utilizando un pincel en negro, pintar sobre la máscara. Siempre sobre la máscara. Este es otro de los conceptos fundamentales de Photoshop. Trabajar sobre las máscaras. Si pintamos en negro, tapamos. Es igual que tú en una luz pones la mano, lo tapas. Si pintamos en blanco, descubrimos. En este caso, al pintar sobre la capa en negro. Lo que estamos haciendo, lo que estamos tapando el efecto de lo que tenemos por arriba. Borramos aquí. Borramos el ojo. Bueno, la gente es muy rara, pero yo no conozco a nadie que cuando se pinte la cara, se pinte los ojos. Que los habrá, pero que yo no los conozco. Nos vamos también para abajo, a la boca. Descubrimos los labios. La lengua, los dientes, la boquita. De este guapete. ¿Qué más? Quitamos este trocito de aquí. Estamos utilizando un pincel con duros aceros para disimular los recortes, los bordes. Ya le quitamos la oreja. Le quitamos la oreja, el pelo, en fin, toda esta parte de por aquí. Esto que se ve por aquí, que nos sobra, lo quitamos. Hemos trabajado pintando la cara de una persona, utilizando máscara de recorte, modos de fusión, trabajando sobre las máscaras. Y, básicamente, este sería nuestro resultado. ¿De acuerdo? Aquí hemos trabajado con muchos conceptos. Y ahora lo que hacemos es unir todas estas capas, la vitico 1, 4, la 3, la 2, incluso el escudo. Y con botón derecho vamos a crear un grupo, ¿no? Para tenerlo más recogido en nuestro trabajo. Para no liarnos demasiado. Y le llamamos a esto cara pintada. Bueno, pues con esto tenemos concluido otra de las partes de nuestro trabajo. Para seguir con otros conceptos y otras cosas de Photoshop básica, lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre... Vamos a hacer invisible esto y este... Sobre la imagen en la que tiene este vitico la boca tapada, ¿no? Bueno, vamos a intentar, o lo que vamos a hacer es crear un efecto, vamos a hacer una selección de esta parte de abajo y la vamos a traspasar arriba, ¿no? Bueno, para ello vamos a hacer esta selección, en este caso, con la herramienta pluma. La herramienta pluma es una herramienta perfecta para hacer selecciones, es la mejor. Es laborioso, pero es la mejor. ¿Por qué? Porque es una herramienta vectorial. Cuando tú haces una selección con el resto de herramientas, lo que trabaja siempre es en función de los píxeles, ¿no? Asemeja colores y va haciendo una selección más o menos por donde el programa crea conveniente. En este caso, al tratarse de una herramienta vectorial, donde tú hagas el corte, ahí es donde va a estar el corte. El programa no va a hacer nada, va a obedecer exactamente lo que tú le digas, ¿no? Control-A al Z para deshacer. Y para hacer esta selección, lo que hacemos es empezar por esta esquina, ¿no? Yo básicamente la herramienta pluma la utilizo, en fin, hay manera, hay muchos tutoriales, pero yo utilizo siempre lo mismo. Yo hago punto, punto y un punto en medio al que le doy curva, si es necesario. Punto, punto y punto en medio al que le doy curva. Por ejemplo, para hacer esta curva yo haría aquí un punto, aquí otro punto y luego haría un punto en medio y con la letra control-pulsada se me convierte mi puntero en esta flechita blanca y ya puedo yo trasladar y hacer la curva a mi gusto. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. Otra manera es que tú puedes ir tirando de aquí, por ejemplo, haces un punto, vas tirando, ¿vale? Hasta que hagas la curva. Y luego, con ALT deshaces este punto, este nodo, que es para desplazar la curva, ¿vale? Y sigues hacia adelante, haces así, en fin. Yo considero que esto es mucho más complicado y que punto, punto y punto en medio es más fácil. Para deshacer, CTRL-ALT, Z, 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 ¿vale? CTRL-Z es para deshacer, CTRL-ALT, Z, 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 para deshacer las últimas acciones. Bueno, entonces vamos a hacer la selección. Esto es un trabajo largo, empiezo aquí, ¿vale? Pero el resultado que hace es el mejor. Bueno, voy a pausar un momento en el vídeo y voy a ir haciendo la selección poco a poco, ¿no? Por ejemplo, para hacer esta curva, haré un punto aquí en medio, tecla CTRL-ALT pulsada y hago las curvas. Ahora me pongo aquí, aquí, punto en medio, CTRL-ALT, y más, incluso puedo también modificar cualquier punto de ancla que yo quiera, ¿no? Ahí está. Pues nada, pauso y sigo. Ya casi estoy terminando. Punto aquí. Y cierro la selección. Una vez que estoy aquí, lo que hago, con la letra, vamos a ver, me meto dentro de el trazo que he hecho, botón derecho, y hacer selección. En este caso, vamos a hacer un desvanecimiento de un pincel o de dos, para que la integración sea mayor. Puso OK. Y ahí tengo convertido esto en selección. Y una vez que tengo hecha esta selección, lo que voy a es enmascarar el resto de lo que hay por fuera. Voy a taparlo, ¿cómo? Con una máscara. Con una máscara de capa. Voy a mi icono de máscara de capa, y ahí tengo. Y ya tengo el resultado que quería, que es la parte de abajo. Bueno, pues esta parte, la puedo poner aquí arriba. Y haciendo la capa vético visible, y tendría este resultado. Ahora, ¿vale? Aquí tengo hecha el... Tengo enmascarado la parte que me sobra, y veo que aquí hay unos trocitos, por ejemplo, que me sobran. Esto corresponde a la primera capa. Bueno, pues esto es muy fácil, porque lo que hago, vamos a ver, que se ha metido aquí dentro. Esto tengo que ponerlo aquí arriba. Esto lo bajo. Esto lo bajo. Ahora, ¿vale? Pues como decía, ya tengo hecha lo que voy buscando. Y ahora lo que voy a hacer es recortar de aquí estos trocitos que hay, ¿vale? Que corresponden a esta capa, ¿vale? Para que no haya una duplicidad en cuanto a los contornos. Pues nada, me voy a la capa vético 1, JPG, copia. Y lo que hago es con el botón, con el borrador normal, pongo un poco más grande, y borro este trocito que nos sobra, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es trabajar sobre la máscara y voy a enmascarar. Voy a hacer visible la boca. Quiero que se transparente. Esto es un efecto visual muy llamativo y que quiero mostraros, ¿no? Entonces, nada, me voy con un pincel negro trabajando sobre la máscara. Y simplemente lo que hago primero es bajar la opacidad un poquitín para saber por dónde tengo que ir. Bajo el volumen del ratón. Esto es muy simple también. Con la tecla pulsada. Y desplazo con la tecla derecha del ratón a la derecha y a la izquierda. Y trabajo sobre el tamaño. Y si voy arriba y abajo, sobre la dureza. Bueno, pues una dureza del 31%. Y un tamaño pequeño. Más pequeño. Y... Sobre la capa... Sobre la máscara voy a hacerla más grande. Aquí. Con el pincel voy borrando hasta que voy descubriendo la boca de este jovencísimo y guapísimo Bético. El futuro de nuestro club. Vale. Llevo la opacidad ya al 100%. Y este sería nuestro resultado. Para tapar, pinto con blanco, lo cambio. Que también se puede hacer más rápido pulsando la tecla X. Y este otro recurso, otro atajo B. Estoy aquí cambiando el color frontal por el de fondo. Y ahora quiero el blanco. El blanco para tapar esto, ¿no? Y aquí taparía, ¿no? Y este sería más o menos el resultado muy visual que nos ofrece trabajar sobre la máscara, ¿no? Bueno. Esta es otra de las tareas también que hemos realizado. Y ahora, para seguir con este trabajo, pues por ejemplo, vamos a ubicarlo en un fondo. Primero, vamos a trabajar sobre, utilizando la herramienta recorte. ¿Vale? Vamos a trabajar nuestro lienzo para quitar este trocito que no se ve. Y vamos a utilizar la regla del 1 tercio, ¿vale? Para poner este chico en la izquierda, ¿no? Y nunca en el centro. Esto también visualmente es, por lo visto, lo recomendable. Trabajar con la regla de los tercios. ¿Vale? Validamos. Y ahora vamos a poner un fondo del interior. Esto es todas las cosas básicas y fundamentales que hacemos con Photoshop. Trabajar con fondos y darle algún tipo de aspecto visualmente agradable, ¿no? Pues nada, para ello, ubicándonos en la capa Bético 1, en la última, nos vamos a Archivo, Colocar. Y yo tenía seleccionado por aquí un fondo, ¿vale? Este de aquí, que está compuesto por la letra, la palabra del real biterolombia. Colocar. Lo tenemos aquí, ¿no? Con la letra mayúscula pulsada, redimensionamos. Hasta a nuestro gusto, para que ocupe todo nuestro espacio de trabajo. Y una vez aquí, le damos a OK. Una de las cosas que se suelen hacer es aplicarle cierto desenfoque al fondo, para que la atención, la mirada, se vaya directamente al personaje, al sujeto y no al fondo, ¿no? Pues nada. Estando en la capa RBB, nos vamos a Filtro, Desenfocar, Desenfoque gaussiano. Y le damos, por ejemplo, un 2,2%. Ahí, desmarcamos y marcamos, un poco más quizás, ¿vale? Ahí. Esto hace que nuestra atención recaiga sobre el personaje, sobre el Bético. ¿Vale? Pulsamos OK. Y otra de las cosas que se suelen hacer es utilizar desgradajes los fondos, ¿no? Para darle cierta virtuosidad. Esto se puede hacer directamente sobre la capa o, trabajando a todos los conceptos que existen en Photoshop, o todos los recursos, que es, picando dos veces, se nos abre el estilo de capa, ¿vale? Es decir, ubicándonos en la capa RBB, picamos dos veces y nos salen los estilos de capa. Con esto, podemos hacer prácticamente cualquier efecto, cualquier cosa. Esto es una herramienta súper potente. ¿Vale? En concreto, vamos a aplicar un degradado. Nos vamos a Superposición de Degradado. Y vamos a utilizar este que va de negro a blanco, a transparente, perdón. Pulsamos OK. Le decimos que sea radial. E invertido. Y ahora podemos trasladar con nuestro puntero el degradado. Vamos a hacer que coincida en la parte detrás del Bético, ¿vale? Para que así sea foco de atención. Y lo que hacemos es ampliar la escala al 100%. Y, trabajando con la oposidad, haremos más leve el efecto. Pulsamos OK. Y este sería el resultado. ¿Vale? Esto ya es para trabajar con fondo. Hay infinidad de maneras de hacerlo. Y yo he buscado esta rápida y fácil, que es aplicar un degradado y un desenfoque. Otra de las cosas básicas y fundamentales de Photoshop es el cambio de color. Tanto de unas partes como de otras. Me explico. Tanto un color de ojo. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a cambiar el color de ojo a este guapísimo. Y le vamos también a cambiar el color de la camiseta. Para buscar, como siempre, un tono verde. Para el color de ojo, muy fácil. Vamos a ampliar la imagen. Con nuestra manita, ubicamos, ampliamos más. Y lo que hacemos es irnos a la capa métrico 1. Que es donde están los ojos de este métrico. Y, utilizando la máscara rápida, con un pincel, voy a pintar. Los ojos de este métrico. En este caso, él tiene las pupilas muy dilatadas y el efecto será menor. Pero bueno, como ejemplo, nos servirá. Quitamos la máscara. Y ahora lo que hacemos es filtro, selección, invertir. Para seleccionar justo lo de los ojos. ¿Vale? Y ahora creamos una máscara, que es otro de los conceptos fundamentales y básicos de Photoshop. Crear una máscara, o una capa, perdón. Una capa de ajuste. ¿Vale? Para trabajar el color de estos ojos. En concreto, una capa de ajuste. De tono y saturación. ¿Vale? Se nos abre esta ventana. Cada capa que usted lleva asociada a una máscara, que es donde aplicamos el efecto. ¿Vale? En principio, como está en negro. Y no se ve, pero los dos puntitos blancos son los dos. Círculo de los iris, donde vamos a aplicar el efecto. Y para ello, nada. Vamos a colorear. Y simplemente sería trabajando. Los tonos, las saturaciones. Aquí tenemos una diversidad enorme de color de ojo. Con sus distintas luminosidades. Que podemos aplicar en principio, como siempre. Todo en color verde. ¿Vale? Podemos llegar a un efecto en blanco. Soy un poco extraño, pero vamos a quedarnos aquí. ¿Vale? Vamos por uno. Y ahora lo que hacemos es borrar lo del centro. Pues trabajando sobre la máscara de capa, vamos a quitarle el efecto en el centro. Para ello, vamos a ocultar el efecto pintando en color negro, como siempre. Lo damos aquí un poquitín. Aunque no lo parezca así, que está haciendo algo. Y de esta manera tan simple y tan rápida, hemos cambiado el color de ojo. Además, es una forma no destructiva, porque siempre podremos recurrir de nuevo y cambiar. En principio, luego dejamos un color verde. Aquí. Y ahora, vamos a cambiar el color a la camiseta, utilizando otra de las herramientas. Por ejemplo, nos vamos a desplazar aquí, a la máscara de la capa de arriba. O más bien, a su miniatura. Y lo que haremos será elegir en los pinceles la herramienta de sustitución de color. Pues nada, elegiremos un color verde, oscuro. ¿Vale? Y utilizando también, esto es igual que el borrador de fondo. Utilizando el muestreo continuo, nos ponemos aquí. Y le vamos cambiando, sin salirnos, el color a la camiseta. Soltamos, volvemos a coger. Este sería el resultado óptimo que nos da esta herramienta. ¿Vale? Estoy viendo que vamos a recortar un poquito lo de arriba. Vamos a desplazar el vético a la izquierda. Para ello, voy a seleccionar todas las capas para hacer un desplazamiento conjunto. ¿Vale? Menos el fondo. Y lo que hago es, utilizando la herramienta mover, voy a trasladarlo aquí. ¿Vale? Y ahora lo que hago de nuevo es, con la herramienta recortar, voy a desplazar esto un poquito para acá. Porque me parece demasiado exagerado. Voy a dejarlo aquí, por ejemplo. Y valido. ¿Vale? Así está mucho mejor. Bueno. Se nos ha quedado un poco desplazado el degradado. Pues nada, los corregimos. Nos vamos a su posición de degradado. Le picamos dos veces. Esto es todo reeditable. Y con el puntero lo desplazamos aquí. ¿Vale? Y le damos OK. Ya lo tenemos arreglado. Bueno, ya está aquí, básicamente, nuestro trabajo. En el que hemos utilizado, aparte del concepto de máscara, de máscara de recorte, de modos de fusión, de estilos de capa. Hemos hecho recortes también, extracciones, en fin. Hemos utilizado algunos atajos de teclado. Básicamente, hemos llegado a este resultado. Que visualmente, en fin, es llamativo. Esto sería todo. Espero que les haya servido. Y hasta la próxima.